Secretario, ayer se pagaron unas recompensas, ¿en qué consistió este pago de recompensa? Bueno, fueron 19 millones más exactamente que se pagó a través de la policía y el ejército para unas personas que colaboraron eficientemente en el descubrimiento de unos hechos que habían afectado al municipio de Valledupar, como fue la muerte violenta del médico Javier Pérez, esa fue la mayor recompensa, 10 millones de pesos. Y los nueve restantes fue por la colaboración en el descubrimiento al ejército de unas caletas que iban a ser utilizadas las armas que allí se encontraban para atentados en el municipio. Ayer el alcalde en una declaración reafirmó el pago de recompensa a quienes declaren o den a conocer hechos que conllevan a la captura de delincuentes. ¿Continúa esta estrategia? Totalmente y especialmente queremos descubrir las mafias que se han dedicado al microtráfico que tanto daño le está haciendo a nuestra juventud. En eso estamos empeñados y en eso estamos requiriendo permanentemente a la policía y al ejército, sobre todo en los parques de la ciudad, aledaños a colegios, porque esta población es la que se piensa o se quiere utilizar para estimularlos al consumo de estas sustancias alucinógenas. Se pone en conocimiento de la venida del ministro de defensa, ¿a qué se debe esa visita? Eso es el 26 de este mes de febrero para una reunión que vamos a tener un foro sobre la defensa y los planes que tiene el gobierno nacional con ocasión de los comicios electorales y para hablar de la seguridad. Precisamente en cuanto a los comicios electorales, ¿cómo va la preparación, secretario? Ayer, de casualidad, tuvimos una reunión del Comité de Seguimiento Electoral Departamental. Allí participaron todas las autoridades que están involucradas en este proceso, policía, ejército. La reunión tuvo como fin que todas y cada una de las autoridades presentara el informe que hasta la fecha tienen de la preparación de esos comicios. Llegamos a la conclusión de que todas las autoridades están prevenidas, están listas para la llegada de la fecha que establece la elección de senadores, representantes y parlamento andino.